El 18 de noviembre, Osbelia Peña y su hija Alondra viajaban del sur de Texas a Zacatecas, México, cuando sufrieron una volcadura en la carretera federal entre Concepción del Oro y Villa de Cos. Mi mamá se quedó dormida y como ya pasó el choque, pegó con el bordo. Y en ese transcurso, Alondra estaba bien. Mi mamá, pues, al momento del choque, ella ya, ¿sí me entiende? Ambas viajaban para visitar familia, aprovechando las vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Desafortunadamente, Osbelia murió en el accidente. Es algo bien duro. Toda la familia estamos de luto porque sí es mi mamá. Ella era bien amable, ella tenía un corazón. Siempre ponía a los demás primero. Yair y su padre lograron traer sus restos de regreso al valle. Ya la velamos acá y ella ya está descansando en paz. Pero la pequeña Alondra, de 11 años, sufrió una fractura en la espalda, por lo que era imposible trasladarla a Texas por carretera. El gobierno de Zacatecas apoyó con el costo de la ambulancia aérea. Un jefe privado que viene siendo de Zacatecas a Reynosa. Y de Reynosa la transportaron en una ambulancia de Reynosa a la frontera. Alondra llegó al hospital DHR y posteriormente fue trasladada al hospital Texas Children's Hospital de Houston, donde le realizaron una cirugía. Pero las noticias son poco alentadoras. Pues Alondra sí está grave y ya le hicimos la operación. Se está recuperando. Le pusimos unos, vienen siendo como unas tuerquitas y unos metales que van para que conecte la espina dorsal. Ahora esa operación es nomás para estabilizarse la espalda, pero aún está la condición de que se pueda volver a caminar, porque ella está paralizada de las caderas para abajo. Su hermano y su padre esperan que con el tiempo y terapia Alondra regrese a su vida normal. Por el corazón roto, pero aquí estamos echando mi hijo y yo y mi niña. Hay todos los que me apoyaron, les doy el corazón gracias y que Dios me los bendiga. Yo sé que nada nos está viendo y hay que seguirle por uno al otro y sacar a la familia adelante. La familia pide oraciones para Alondra y su pronta recuperación. Habrá una venta de platillos el sábado 2 de diciembre en el estacionamiento del supermercado Border Town Market en el 900 al oeste de la carretera 83 en Sullivan City. Cualquier ayuda para Alondra o donación se agradece de antemano. Soy Antonio Rodríguez, Noticias Telemundo 40. Gracias. 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 Gracias.